¡Mirá, aquí va la Tierra! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mirá, te voy a tirar! ¡Aquí era polofusa! ¡Aquí era polofusa! ¡Mirá, los tachitos! ¡Mirá, los tachitos! ¡Se van a ir! ¡Mira! ¡Mirá, los tachitos! ¡Mirá, los tachitos! ¡Ay, ya! ¡Ya bajé! ¡No se tire! ¡No se tire! ¡No se tire! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale creciente! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es para eso! ¿Vas a querer? ¡No! ¡Es para arriba! ¡Ahorita voy! ¡Ay! ¡Esto tiene mucha fuerza! ¡Ayuda la policía! ¡No! ¡Ya me dijo! ¡Aquí voy! ¡En la pista! ¡Aquí voy a la pista! ¡De lado! ¡No! ¡Ya me dijo! ¡No! ¡Ya dijiste! ¡Maladreceda, Chivo! ¡No! ¡No dices nada! ¡No! ¡Dale, Henry! ¡Limpia la cámara! ¡Es que siempre la limpia, pero míreme! Lo mismo es. ¡Tiempo, Chivo, aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! 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 ¿Y que teníamos que tener ropa? ¡Ah! ¿Teníamos que tener ropa? ¡Ah! Pues tan frío ¡Ya ni modo! ¡Ya ya pa' si antes! Ya casi No, yo ahí lo estaba haciendo Yo sí Dale Dale Y poquito Desde arriba Y aquí se tiró Y Jerry Y Jerry Y Jerry Y Jerry Y nos vamos a encontrar a soñar Dale De repente Estoy viendo a tu novio Venía nadando Y como es a volar No podía No podía Un espiado Diabla 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 No. dale pues dale pues hasta ahorita dale dale que la tira dice dale congelada tengo la mano ya congelada 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 un poquito le falta por tirarse más para arriba más abajo se sigue un poquito le falta Cuca venite vos que le traigas la camisa 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 Gracias.